Gracias. Esta pregunta es para Mariana, pero le va a dar mucho gusto a Morris. Mariana, pregunta Alan Cardoso. ¿Cuándo te vemos de regreso en Mentiras? El 12 de diciembre habrá un cóctel de Lupitas. Un cóctel de Lupitas sin Mariana Treviño, está incompleto. ¿Cuándo regresas? Es la mejor Lupita. ¿De qué hablan? Pues bueno, la verdad es que, bueno, ya han pasado muchos años en algún momento a lo mejor suceda. Yo ese personaje lo adoré. Tuvimos realmente Morris y toda la producción y todos los fans de cuando me tocó estar en esa obra. Hicieron una salida y una despedida que me cimbró así el alma, las cosas que se te quedan ahí ya tatuadas en el buen sentido. En verdad, fue una cosa hermosa. Y bueno, han pasado mucho tiempo, se han recorrido caminos y todo, pero como bien dijo ahorita Morris, que nos estamos volviendo a encontrar ahorita para platicar y nos sentimos tan cercanos, porque sí se siente y sentimos que somos una familia, aunque sea un cliché, así es, porque somos aquí, estamos súper hermanados, absolutamente, aunque dejes de ver a la gente y pasan a la gente. Claro, claro. Los vuelves a ver y inmediatamente te conectas con el cariño, ¿no? Y generado. Entonces, pues eso no está descartado en algún momento de la vida, pero yo agradezco lo que viví ahí y fue un momento... Hagamos un trato, Mariana. Hagamos un trato. Mira, el día que quieras hacer tu función, lo puse en el Auditorio Nacional, porque lo vamos a llenar, así es que imagínate, Mariana Treviño en Mentiras, Auditorio Nacional, única función. ¿Cómo ves, Claudio? ¿Nos asociamos? Ay, Dios mío. Pues tú, pues tú sí. ¡Guau! En el Auditorio Nacional aquí, ande. Bueno. Compromiso, compromiso, Mariana. Claudio. No lo platicaremos, pero gracias, Morris. Sí, perfecto. Te adoro. Gracias, Alan, por esta pregunta. Mira, ya salió plan para el Auditorio Nacional.